Perdona si te estoy hablando en este momento Pero me hacía falta escuchar de nuevo Aunque sea un instante tu respiración Me estoy muriendo, muriendo por verte Me estoy muriendo, agonizando Muy lento y muy fuerte Vida, devuélveme mis fantasías Mis ganas de vivir la vida Devuélveme el aire Cariño mío, yo me siento vacía Mis tardes son un laberinto Pero hoy, aquí en la casa de la salsa Tu Lucía te va a dar mucho Mucho calor Enciéndete, cante la cocina de cebolla En mi vida he visto cordón de soga Enciéndete, cante la cocina de cebolla En mi vida he visto cordón de soga Y mamá, mi taita Cuida con la criatura Y mamá, mi taita Cuida con la criatura Y caiga Y caiga Y caiga Y caiga Y caiga Y caiga Enciéndete, cante la que no se quema Y frío Y frío de cebolla Que no se quema Vamos a tejerita caliente Que no se quema Vamos a tejerita caliente Que no se quema 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 Es el Luchito Acuña Que no se quema 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 Cuera ¿Cómo le está pasando? ¿Dónde está la mesa más alegre pa' yo regalar la botella de whisky? Dónde? Que no se quema Que no se quema De no se quema Otto De no se quema de no se quema De no se quema De no se quema Pa' ti con amor